Visita, bienvenido caballero, ¿cuál es su nombre por favor? Sebastián Landa Sebastián, muy bien, Sebastián, ¿de dónde viene? Yo soy de Tumbes Muy bien, fuerte aplauso para Tumbes Vinieron de Tanda y vinieron de Tumbes, o sea de punta a punta, de todo el Perú Así es, cuénteme, ¿usted ha venido específicamente para Yo Soy o vive acá en la ciudad de Lima? No, no, claro, sí, yo he venido para Yo Soy, para el casting, yo mandé mi video, salió el 17 Ah, muy bien, el casting en línea, sí Perfecto, y cuénteme, ¿usted es cantante? No, aficionado nomás Y cuando usted ha cantado, ¿quién lo ha escuchado? ¿Sus amigos, sus vecinos, su familia? Sí, mis amigos, una vez canté una orquesta ¿Una vez? Sí ¿Y por qué ya no? ¿Por qué ya no canta en orquesta? ¿Por qué lo sacaron? Porque, no, me fui a estudiar a Pior, estudio música Ah, muy bien, un músico profesional, con estudios, estudiando música, qué bien Estudio recién, sí Ah, recién Sí, sí ¿Cuánto tiempo tiene estudiando música, dos días? Yo estoy en segundo ciclo Segundo ciclo ¿Y qué tipo de música le gusta? De todo ¿De todo? Pero sí, prefiero las baladas, los boleros, y bueno ¿Te pareces o estás caracterizado como el artista que vas a imitar? Más o menos Ahorita les voy a demostrar A ver Sebastián, ¿y cuánto tiempo te demoraste en hacer el video? Ahora sí te pareces a Rafael Rey ¿Cuánto tiempo te demoraste? Una mezcla de Rafael Rey con Boloña ¿Te demoraste en hacer el video que enviaste a nuestra web? ¿Tuviste varias tomas o fue eso? No, no ¿A la primera? Sí ¿Y alguien lo evaluó? No, yo lo mandé Tú lo enviaste y acá lo evaluaron y aquí estás Muy bien ¿Puedes acercarte un poquito al micrófono que no te estamos escuchando bien? Claro, sí O sea, esos lentes son tu caracterización Eh, no, pues, la camisa, el jean Y el perfume Las botas La verdad que... La verdad que... Don Sebastián, perdona, Miguel ¿Quién lo envía a usted a Yo Soy? Todos me decían que vaya, todos mis amigos, mis compañeros ¿Y usted le quiere dedicar a esta actuación a alguien en especial? A toda la gente de Tumbes Muy bien Muy bien, caballero Díganos a quién imita a usted en el escenario de Yo Soy Yo Soy José Feliciano Pueblo mío Que estás en la copolina Tendido como un viejo que se muere La pena, la pena, el abandono, son tu triste compañía Pueblo mío Pueblo mío, te dejo sin alegría ¿Qué será? ¿Qué será, qué será, qué será, qué será, qué será de mi vida, qué será, qué será, si sé mucho o no sé nada, ya mañana se verá y será, será, será lo que será Ya mis amigos se fueron casi todo Y los otros partirán después que yo Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento porque amaba, su agradable compañía, más es mi vida, tengo que marchar Vamos todos ¿Qué será, qué será, qué será, qué será, qué será de mi vida, qué será, si sé mucho o no sé nada, ya mañana se verá, y será, y será lo que será Caballero, lo hemos escuchado y la verdad que estamos todos un poco en shock, no sé, mis compañeros del jurado Por supuesto, la verdad que nos ha sorprendido Sebastián, así que para mí es un sí de todas maneras Yo quiero decirle a usted que ha provocado usted un movimiento en las redes sociales impresionante Uno, segundo, cuando usted vaya al banco, diga directamente, yo soy José Feliciano, es lo más parecido que he escuchado en mucho tiempo Felicitaciones, amigo Fernando Bienvenido Tumbes Tumbes se hace presente también en Yo Soy ¿A quién le dedicó la canción usted? A la ciudad de Tumbes, ¿no es cierto? La ciudad de Tumbes creo que se lo agradece porque ha estado increíble Muy bien, bienvenido a Yo Soy Muchísimas gracias a Nacio José